Herido me dejaste el corazón Te juro yo no encuentro la razón de tal olvido Por eso exijo una explicación Si es buena yo te lo juro mi amor Te doy mi olvido Pero quiero que sepas corazón Que amor como este que te entrego yo Jamás habido Por eso te lo pido por favor Que vuelvas aquí conmigo Recuerda que mi amor sufriendo está A causa del dolor que tu le das Por eso compadécete de mi Regrésate a mi lado Mi corazón ya no quiere sufrir Ya quiere que regrese junto a mí Y no le digo nada porque yo Es lo que quiero Pero quiero que sepas corazón Mi amor como este que te entrego yo Jamás habido Por eso te lo pido por favor Por eso te lo pido por favor Ya quiere que regrese junto a mi Ya quiere que regrese junto a mí Y no le digo nada porque yo Es lo que quiero Es lo que quiero Recuerda que mi amor sufriendo está A causa del dolor que tu le das Por eso compadécete de mi Por eso compadécete de mi Regrésate a mi lado Mi corazón ya no le digo nada porque yo Mi corazón ya no quiere sufrir Ya quiere que regrese junto a mí